Areneros autolimpiables para gatos hay muchos, pero que usen la tecnología para hacernos la vida más fácil ya hay muchos menos, y que además tengan un diseño agradable para ponerlo en cualquier rincón de nuestra casa, ya podemos contarlos con los dedos de una mano. Hoy analizo para ti el Arenero Pauvi, un arenero para gatos de última generación que podemos manejar desde nuestro smartphone, que mantiene la arena de nuestro Michi siempre limpia, reduce el tiempo que debemos dedicar a limpiar el arenero, elimina los malos olores y lo mejor, tiene un diseño fantástico. Antes de comenzar con el análisis, te doy la bienvenida al canal de Para Tus Gatos. Si te está gustando este video, no olvides darle like y en la descripción encontrarás un enlace para saber más sobre este arenero y conseguirlo al mejor precio del mercado. El Arenero Inteligente Pauvi está diseñado para que lo utilicen uno o varios gatos en una misma casa, con un peso máximo recomendado de hasta unos 8 kilos. Una de las características más destacadas es su función de limpieza automática programable. Después de que tu gato utiliza el Arenero, el dispositivo activa un ciclo de limpieza que retira los desechos de manera eficiente, depositándolos en un compartimento separado. Este proceso es controlado a través de un sensor de movimiento, asegurando que el ciclo no comience hasta después de un tiempo programable, y que el gato haya salido completamente del arenero, lo que aporta una tranquilidad extra para evitar accidentes. Para los amantes de la tecnología, Pauvi ofrece una app que te permite controlar y monitorizar el arenero desde cualquier lugar. Desde la aplicación puedes programar los ciclos de limpieza, recibir alertas cuando el compartimento de desechos esté lleno, e incluso llevar un seguimiento del uso del arenero, lo que puede ser útil para detectar posibles problemas de salud en tu gato. Además, el sistema es compatible con la mayoría de las arenas aglomerantes, lo que facilita el proceso de limpieza y garantiza que los desechos sean capturados de manera eficaz. Uno de los grandes beneficios de este arenero es su capacidad para neutralizar los malos olores, un aspecto clave para cualquier dueño de gato. Gracias a su sistema de sellado hermético en el compartimento de desechos y un filtro desodorizante natural, los olores se mantienen controlados, asegurando un ambiente limpio en tu hogar. En cuanto a la limpieza del arenero en sí, aunque el ciclo automático mantiene todo limpio a diario, se recomienda realizar una limpieza más profunda cada dos semanas, dependiendo del uso. En términos de seguridad, PAUBI está a la vanguardia. Este arenero cuenta con la certificación de seguridad TUV Rheinland, lo que asegura que no solo los materiales son seguros para tu gato, sino que el sistema eléctrico y los sensores también han pasado pruebas rigurosas para evitar cualquier tipo de riesgo. Este arenero es ideal para los dueños de gatos que buscan simplificar sus tareas diarias. Tanto si tienes un estilo de vida ocupado, como si simplemente te gustaría reducir el esfuerzo que requiere mantener el arenero limpio, PAUBI es la solución perfecta. El arenero no solo es útil para los dueños, sino también para los gatos, ya que ofrece un entorno limpio y siempre listo para usar. Entre las ventajas principales encontramos su facilidad de uso, la capacidad de controlarlo desde la app y la reducción de malos olores en el hogar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, debido a su tamaño, no es adecuado para gatos más grandes de 8 kilos, lo que podría ser una limitación para algunos dueños. En cuanto a las opiniones de los usuarios, muchos destacan lo conveniente que es la función autolimpiable y lo útil que resulta la app para mantener todo bajo control. Algunos mencionan que el nivel de ruido durante los ciclos de limpieza podría mejorar, aunque no es un problema mayor para la mayoría, ya que solo son unos minutos y el resto del tiempo el arenero se mantiene en silencio. Si quieres más información o comprar este arenero al mejor precio, utiliza el enlace de la descripción del video. Con este análisis, espero haberte ayudado a comprender si el arenero inteligente PAUBI es lo que necesitas para tu hogar. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y compartirlo en tus redes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.